Ay, 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 ay Si yo fuera un jeje nadando, cruzar el agua Y un collar te diera con besos de arena y algas Ay, 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 ay Si yo fuera una de mi vida, volar al cielo Buscar arco iris, pase a una trenza en tu pelo Y te diera el verde, frescado del llano Y la cordillera ante mi mano Y hojas y monubes, bajo los cristales Y el goceo que mojan mis rosales Ay, 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 ay Si tú fueras vino que naciera en matorrales En la noche oscura de estrellas te hiciera un traje Ay, 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 ay Si fueras lo tuyo que vivía al haber el río Yo sería la luna que prendiera tu cariño Y tu cuerpo frágil hiciera de colores Y serías el sueño de mis amores Y un jardín de espomas colgar en tu cuello Y serías la reina de mi reino Oh Y te diera flores Vida mía Va a besir tu cuerpo Noche y día Y un collar de arena Reina mía Que adorne tu cuello Noche y día Y que te diera amores, vida mía Para estar contigo, noche y día Y la luz más clara, vida mía Reina de mi reino, noche y día Y que diera flores, vida mía Para vestir tu cuerpo, noche y día Y un collar de arena, reina mía Que adorne tu cuello, noche y día Y que te diera amores, vida mía Para estar contigo, noche y día Y la luz más clara, vida mía Reina de mi reino, noche y día Oye, 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 oye Música 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 Música